Blue Archive Bueno gente, llegó el momento de seguir dando cristalitos para poder subir de nivel. Nuestro objetivo es llegar rápido de nivel máximo para poder comprar varias cosas. Hemos subido a nivel 76 a la madre gente, madre mía. Y acá si llegamos a 80 el día. Lo que pasa es que esas mejoras que tenemos cuando subimos de nivel es muy god. Así que hay que tratar, hay que tratar. A ver, vamos a ver, subimos de nivel y nos da más recursos, eso es lo bueno. Estos eventos es bastante... Por allí yo recomiendo que gasten cristales para subir de nivel para que puedan obtener más cristales. O sea, yo les recomiendo a las personas que están empezando en Blue Archive, este... Gasten porque si ustedes no suben de nivel no van a poder hacer los eventos. Y si no hacen los eventos, pues no van a equiparse rápido y obtener cristales... Yo les digo, ahorrar en el banner Feds es bastante viable. Así que yo les recomiendo que siempre gasten una vez al día. Pero en eventos que valgan la pena, por ejemplo estos que por lo menos te dan buenas cosas. Acá te dan estos materiales que te pueden servir para otros personajes. Te vas a quitar el peso encima de esto. Unas cositas por acá. Y lo importante, o sea... Tú gastas cristales, yo sé que van a ser para personajes. Pero considera que no solamente estás sacando este tipo de equipamiento que es para mejorarlas. Sino que sacas esto. En eventos te puedes obtener mejoras de un personaje. Por ejemplo, le voy a dar una intro. Si te sale un personaje de un evento, aquí como un ejemplo que me ha pasado. Que participé en el evento de Libuki. Pues ella puede mejorarla demasiado. Como acá ven que tiene 97 cristalitos y 3 estrellas. Este es un personaje de nivel bajo. Pero tantas veces que he participado, pues hubiera optado en tenerla a 4 estrellas. ¿Por qué razón se lo menciono? Porque allí fue el comienzo cuando empecé a jugar. Yo no sabía eso. Pero la de acá sí le puedo decir que esta sí fue. En este caso, si la ven, mira tiene 33 y tiene 4 estrellas. Y esta empezó con una estrella. O sea, vas mejorando un personaje. No es tan ultra mega poderoso. Pero ya tienes uno que está, por lo menos, te va a ayudar. Pero ya con varias. Cada vez que tú mejoras las estrellas. Pues obviamente acá te dice que te aumenta las estadísticas. E incluso la relación del personaje mínimo. Acá llega a 20. Pero si llega a 5, pues llega a 100. Así como las demás waifu que tengo por ahí, que ya su nivel de relación, pues ya es infinito. O sea, con un extravisto waifu, pues no hay límite. O sea, es infinito lo que puede estar con el amor que le puedo dar. De hecho, mira, ha subido de nivel. No solamente la versión esa, la versión premium, también la versión normal. Da. También a nuestra Rosita. Madre mía. Tenemos ahí a nuestras 3 consentidas. Madre mía, próximamente Veamos a la Shiroko Terror Que tan poderosa sea Y ahí el resto, obviamente que voy a Seguirán de más personajes, pero Yo le menciono que eventos como esos Son buenos por ese tema De que puedes mejorar un personaje Cuatro estrellas y te puede ser útil De cierta manera De hecho, yo tengo otro personaje Que hubo unos eventos así Pero me hace falta Y acá está Este, la de acá, miren, tengo como 106 Para invocar Al personaje, le faltan 14 más Y lo voy a poder reclutar Esto es cuando tú quieres sacar Un personaje, pues tienes que Obtener sus gemitas para poder Obtenerla, o sea, en este caso Si no te sale un banner, la puedes buscar de poco a poco Pero acá hay Un chingo de personajes, o sea, yo le digo que hay Más que ni siquiera Están en la lista, yo te digo que hay Varias que no, no están aún Pero ahí pueden ver por lo menos Un poco de las que pueden Estar por ahí Actualmente De hecho, yo te digo Tú ves acá y dices Hostia, estas son las demás No, hay un chingo Pero hay un chingo Pero demasiado Por ahí hay una página Donde te dice Cuáles son las que Las que hay Hay demasiadas Y recuerden que cuando tú reclutas A una Pues la relación Puedes aumentar la amistad Con básicamente Las citas Y estas te pueden dar Como ya saben Algunos cristalitos adicionales Como han visto En alguno de mis directos Así que Puedes sacar más recursos De cada una de las estudiantes Así que bueno A subir al level Y cambio y fuera Realmente Vamos a ver Si es que Podemos hacer más Porque la verdad ¿Qué les puedo comentar? El total lanzable Está bien difícil Por el pollo culero Pero Vamos a intentarlo Si no se puede Pues no se puede Hay que prepararse Recuerden que Hay que Estar Aguantándonos Hasta el banner fest Madre Cambio y fuera Al drago del futuro Nos vemos El día de hoy Gente Hemos sacado Seis mil De esas cosas A la madre A la madre A ver Vamos a ver nuestra suerte Como es la dinámica De este Juego Pues acá Te salen cartitas Y te sale esta Pues te van a salir Estos objetos Que ven que están bien God La verdad La 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 kiss Y mira lo que te da Wow Te da un chingo de cosas Así que miren Por cada cartita Te puede dar Este tipo de objetos Obviamente que Si te salen Esto Es muy bonito Esto también Esto obvio Y esto A ver la suerte Gente Tenemos Aproximadamente Unas 7 O 8 Timidillas A ver Uy Nos salió la tipa A la madre Miren todo lo que Nos está dando A la madre Mira por 3 Son El diablo Pero después de esto Obviamente que Acá hay un botón Dice Vamos a restablecer Mira acá no puedes hacer nada Restablecemos Ya está Vamos a ver Las 4 cartas No No me salió nada Bueno Acá esquipeamos Otra vez Una carta rarita No No me ha salido Madre mía A ver Otra vez Uy Otra vez ha salido A la madre A la madre Mira Estos folletitos De experiencia Son lo que más Basta necesitar Es muy bueno Esto para Los personajes Porque Cuando suban Los personajes A 90 O 80 A la madre Lo que van a pedir Por eso Yo Le digo que va Uy Uy A la madre Otra vez A la madre La tipa Me está apoyando Un chingo Ah mira Me salieron Solamente Poquito A ver No puede ser Creo que depende De verdad A ver Otra vez A la madre Bueno Bueno Por lo menos Ya hemos sacado Varias cosas Bueno Una vez que ya recibimos Nuestras recompensas Pues vamos a la tienda A por acá Tenemos 50 y tantas Tartas Pues Citamos El dinero Mira Nos ayuda el dinero Aquí pues Acá Acá es infinito Acá no tiene límite Aquí este personaje De acá Pues Yo te digo Que es más viable El dinero O los personajes Yo te digo Que esta La de aquí Pues es Que hay que revisar Porque hay varios personajes Que puede que te sirvan Allí por allí Raspando Pero te digo Que es bueno Tener un personaje De cuatro estrellas También Mira Este es la No creo que Ni siquiera Está por ahí No sé cuál es Esta es la Kaede Pero esta Esta es otra Esta es la normal Kaede Pero La de allí Es Otro Si tienen Que ver Porque todas Tienen como Una Una skin Nueva Y toda la Chimpa Mira Acá dice Kaede Esta nomás La verdad Tengo que No sé Si sea Buena Pinta La verdad Pero Si les puedo decir Que hay un logro Que te dice Hay logros Incluso en este juego Que te dan Cristalitos Que te digan Básicamente Por tener Personajes De cuatro estrellas Pues obviamente Te van a Te van a dar Un poquito más de reforción Aparecer Esto Es daño Esto Una barrera Todos los arreados Incrementa La defensa Bueno Y se lo dejo A usted Eso Madre mía Quedamos Con nuestra Vesto Wife Bueno Ay Koharu 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 Madre mía Ha sido Tanta Raid Y tantas Cosas Para mejorarte Te doy El honor Más Imposible Que podarte Ahora en mi Level Bajo De subirte Una estrellita Más Ser Una chica Rosita Me ha cautivado Te doy El honor Que puedo Darte En este momento Más grande Subirte Una estrellita Más Madre mía Ya le subimos Ya le subimos Su rangito Parece un poquito Más Poderosa De como Ando subiendo El personaje Gente Pues esto Por cada Total Total O sea Este Que andamos Subiendo Este Le compro Sus cositas Esto Pero también Debía de subir A la Sacar a la Susa Pero Uy Esto si me voy A demorar Demasiado Pasa que Esto es muy Muy difícil La verdad De conseguir Pero ahí La andamos mejorando Como es nuestra Healer Y de nuestro Equipo rojo Pues primero Hay que mejorar Por ahora Pues Voy de poco A poco Mejorando Para tener Ya un Healer Bastante Bueno En este tema De ahí Debería de La Hanako Debería de Mejorar Porque este Personaje Es bueno Para la Raide Esa De La que Está Ahorita Mira Por fin Ya la pude Mejorar Un poquito Más Me falta Un ranguito Más Y ya Se sube Bastante Bueno Ya El avance Del día De hoy Oye Que es Eso Ella puede Mejorar Algo Puede Mejorar Su Ataque Venga Para Mejores Ataque Nuestra Vesto Wife Mira Nuestra Wife Casi Ya Tenemos Ultra Mejorada Nuestra Vesto Wife Mira Que tenemos Nivel 30 De amistad Cada vez Mi mujer Se hace Más Poderosa Madre Mía Mira Que todavía Hay algo Nuevo Que Siete Siete Botellitas Más Y ya Le subimos Toda Maxiado Nuestro Primer Personaje Madre Mía Bueno Hay mucho Que hacer Aunque Acá Me falta Equipamiento Me falta Un poquito Falta El T9 Pero Y De poco Vamos A Vamos Vamos A Seguir Continuando Gente Con Nuestra Aventura Bueno Ha Llegado El Momento Gente De Farmear El T9 Ya Que Lo Hemos Dejado Durante Una Temporada Bastante Larga Pero Hay Un Evento Ahora Por Dos En Normal Así Que Vamos A Tener Que Aprovechar Voy A Voy A Disfrutarlo No Saben Cuanto Pero En serio Voy A Chingarme Ese Paraguaculeado Tantas Veces Que Como Dicen Voy A Ser Quieren Verdad En serio Demasiado De Desgraciados Estos De Pasos De Pero De Aquí Hay Mantenimiento Pero Vamos A Estar Farmeando El T9 Para Básicamente Mejorar Los Personajes Que Ya Tenemos Ahorita Armados T9 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 Ahora Es Importante En este evento ¿Puedo comenzar la carrera? ¿Sensei? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Entonces, vamos a comenzar! Da bastante que decir Algunos guantecitos, creo que el gorro con los zapatos voy a tener que farmear bastante Que también hay que farmear las estas, es que hay varias cosas que hacer, pero bueno Vamos a seguir sacando el T9 Uff, no salió... no salió mucho, madre mía Está un poco difícil de sacar, ¿ah? Tío, que este tipo de eventos... hay que aprovecharlos Porque si es difícil sacar ahorita el T9 Me parece que está muy en casa Con esto hay un evento aquí Al parecer tenemos, bueno, la finalización del otro evento Y el drill este que está un poquito difícil, la verdad Esto se me hace complicado porque es... daño morado Con las cosas tengo pocos personajes, pero ya me resigné, ¿ah? Madre mía, ¿quieren ver cómo realiza esta cosa o que me he demorado un chingo? Pues vamos a... vamos a realizarlo, ¿ah? Solamente voy a hacer el cuarto, tercero y segundo Ya no puedo hacer el tercero, se me hace muy complicado, no, no tengo... Tengo buenos equipos Bueno, vamos a hacer esto Vamos primero por el nivel básico Vamos a hacerlo ya aquí Yo ya he intentado varias veces hacerlo dos veces de nivel 3 Pero se me hace muy complicado Es que es daño morado Daño morado no se puede, hombre Por el momento... Este es el equipo más, ahorita, más débil que puedo tratar Este es el que fue el 3 Y aquí obviamente pidiendo ayuda Se llega al 4 Pero bueno... Bueno, vamos ahí empezando el más sencillo Estos eventos siempre vienen cada cierta temporada para sacar recursos Y me falta... Se nota que me hace falta bastante armar los personajes Para varios tipos de actividades Yo la verdad les digo que... Acá tengo que curar el cosito que está acá arriba Para poder debilitar a las criaturas Ya vieron que tienen como una cierta habilidad Ya en este caso La defensa es reducida Así que... Ven como caen como palomas Así que... Acá la de aquí de daño morado Que es la única que tengo Pero con un ataque súper poderoso Oiga que el problema es que... Tampoco que tenga tantos buenos personajes, ¿eh? Ese es lo mal ahorita Ahorita... Es un poquito... Bastidioso Vamos a derrotarlos así básicamente Esta puta de básicos Para que la siguiente de acá... Le curemos Y acá agarramos Le golpeamos Ese personaje lo voy a tratar de mejorar Y vieron... Esa es la de daño morado que tengo Que acumula y ¡pum! Hace una explosión Pero... Lo que pasa es que me hace falta Mejorar los personajes Ese es lo que me hace falta Bueno... Por el momento... No pude hacer mejor cosa que... Que armar así Es complicado, ¿eh? Yo te digo que yo no soy el experto acá Ando tratando de mejorar Vamos al nivel 3 Hemos hecho el 2 Que el 2 es bastante sencillo Ya de aquí empieza a haber alguna mecánica Acá vamos a usar a la que tira la bazooka Y a la Iori Ya que la Iori... La Iori la tengo que mejorar 4 estrellas Para que no dependa mucho de otras personas Pero así está bien complicadito, ¿eh? Eso sí A ver, acá hay que curar el cosito este Y... Y le golpeamos... Y le golpeamos... A todos... Uy, ahí falle una... Ya está... Ahí está... Ahí va... Llegamos cerca... Para que venga... Deja ir a todos los misiles... Y el 2 A la banda... Y ya está... A ver... Tira de nuevo... Otro... en este caso de la amiga estamos jugando con personajes que hemos obtenido en nuestra primera mira y aumentamos un poquito más ahí vieron el daño que realiza puede haber sido unos puntos adicionales pero yo le digo que no varía mucho porque el siguiente te pide más así que no hay ningún ranking y aquí está el personaje que voy a pedir prestado que bastante fuerte ahora me parece muy god y me hubiera gustado que me salga pero esperemos que salga también tiene un bonito diseño es muy muy adorable la verdad de persona será aquí me gusta el juego porque tiene buenos personajes bastante carismáticos así que vamos a comprobar el skin para curar y empezamos a ver si en el siguiente banner fest que viene dentro de poco para el próximo año si no sale aquí que tenemos que hacer pues es el nivel último hay que curarlo con la suba aquí aquí ella se posiciona hay que curar un poquito más para que baje la defensa ahí tiene como un contador y ahí tiene otra vez es que esta tipa tiene el poder de tirar dos veces habilidad miren es que en serio ya puede lanzar de nuevo su habilidad es que eso es muy god hombre creo que aquí si me va a demorar un poquito porque era usar a la joven si no mejor lo vamos a reiniciar vamos a ver vamos a usar la suba aquí ya me acuerdo no tengo que romper lo de que estas cosas que están aquí se recibe no tengo que romper las tengo que romperlo así ya está aquí se posiciona acá ya vieron incluso el campo hay que ver que no no hay que hacer ese tipo de cosas y aquí ya está posicionada para poder golpearles a todos la salida en el próximo con algo otra vez en serio dos veces la habilidad es muy goto con la suba aquí hay un poquito de problema aquí lo puedo hacer pero es bastante extremista que no sé si no a ver y último ya está hoy la tipa es muy fuerte es demasiado fuerte esto waifu a daño daño morado ahí la pueden conocer el ajanaco de en este caso de verano bastante bonita el personaje bueno tengo ahí como en este carisma por las chicas de pelo rosado así que como se me agradan bastante rosado azul del este blanco bueno 160 puntos no se puede hacer mucho esto podemos hacerlo otra vez pero como yo no tengo tiempo y la verdad pues este hay que realizar las otras actividades incluso hacer algunos vídeos pues sacamos nomás la recompensa y aquí básicamente está básicamente lo que hemos realizado y aquí los puntos en este caso 160 que si tuviera un poquito más de daño más rápido pues podría sacar 5 más pero bueno no se puede hacer mucho que digamos bueno para qué me va a servir los objetos que saqué pues eso me puede ayudar mucho en este caso a conseguir estos objetos de acá pero hay otro personaje que pueda en este caso mejor o comprar en este caso los objetos de aquí que son para mejorar ahorita a una de campamento que bufea y esa es la que ahorita voy a querer mejorar es muy poquito madre mía un solo vez en esa que 300 a la madre no puede sacar más gente aún no soy mega ultra hiper poderoso pero bueno hubiera sacado más a la madre hubiera sido got pero bueno no se puede mucho hasta el siguiente capítulo gente bueno de ahí hay otro evento antes de cerrar el capítulo de acá que es gastando energía vamos por aquí y acá te dice acá tenemos cosito podemos en este caso escoger los slot mira vamos a agarrar acá hay un esto voy a que esté acá en línea recta mira acá hemos obtenido ok acá te dicen si tú realizas dos de acá pues sacas estos objetos de por aquí ya tenemos sacado eso bastante hay que ver aquí abrimos en este caso ya ven abrimos esto Damos eso Hay que ver por acá No hay nada Por aquí Nada Por acá Nada Y así es el evento actualmente Mira, acá hay cosas, ¿verdad? Uy, ya no tengo recursos Aquí un poquito más A ver Vamos a ver por aquí Hay algo que no he sacado que es por el PP En este caso por Combatir Ahí está esta energía Que por aquí creo que El día 20 Por ahí va a haber un evento A por 2 de experiencia No va a ser la semana Tan God como siempre Acá vamos a seguir farmeando El T9 Que la verdad Es muy, muy God Es muy God Aquí en este caso Podemos farmear el de acá Vamos a sacar esto Bueno, por mientras Ya Ahí por 2 Ya Hemos usado Energía Y nos dan En este caso Un crédito Bueno, nos dieron algo Acá podemos sacar el de aquí Y nos dan más objetos Ah, está bastante bueno el evento Ah, nos dan Experiencias y cosas bastante útiles Muy God, muy God La verdad Bueno, esperemos El famoso banner fest Para ver Qué personajes Nos vamos a poder Equipar Y a ver si nos salen Algunos que queremos Ya que este juego Tiene un montón De personajes De los curiosos Pues De los curiosos Y de los curiosos gh